Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Trun y estamos aquí en Planet Coaster y estamos en la última zona que hicimos que es la zona de... vale, de Romperral, soy Bessie de Candy Crush Vale, estamos en la zona de Romperral y creo que quedó bastante, bastante bien, eso sí, tiene 20.000 cosas y en serio, como últimamente estoy haciendo la serie de unos 4 o 5 episodios, pues bueno, pongo muchísimas más cosas y en esta creo que me he pasado un poco, creo que me he pasado bastante Pues bueno, voy a salirme aquí, aquí estamos, he visto que hay bastante, bastante gente por aquí en serio, esto es increíble, de verdad, vale, he subido mucho el precio a la entrada y mucho el precio a las atracciones para ver si así se va un poco la gente a ver si se queda solo, yo que sé, la gente o los que tengan más dinero o no sé, o los que quieran de verdad quedarse en el parque porque, en serio, creo que hasta es muy poco porque veo que le da igual a la gente, veo que sigue entrando Vale, pues hoy lo que quiero hacer, chavales, ya dije en el anterior vídeo que no quería poner tantas cosas, tantos nombres porque tardábamos 5 o 6 minutos así que creo, he pensado que este puede que sea el último vídeo vale, sé que a algunos os gusta mucho que le ponga vuestro nombre a las cosas pero, lo que dije, ya somos casi 400 y creo que este va a ser el último vídeo en el que ponga los nombres vale, esta vez me lo han pedido 4 o 5 así que los voy a poner a eso y a partir de ahora, pues, solo saludaré pero bueno, lo que digo, me podéis decir que ponga montañas rusas que ponga atracciones, que ponga... pero que le pongan los nombres me llevo bastante tiempo así que, ahora sí que sí, voy a saludar a los que me lo pidieron, chavales voy a coger un momentito el cuaderno, porque lo tengo aquí vale, aquí Borja767, Jordi Queral, Lollipongame, Mari Carrasco y PlayDavid así que un saludito para vosotros, cracks y a ver un momentito, porque... vale, estamos mirando, chavales, y me olvidé los nombres de poner los nombres en los bancos porque al final puse los bancos de su sería pero no le puse los nombres pero vamos, que están enterrados, no lo siguiente, mirad de tal manera, si le doy veis que va por piezas a ver un momentito porque... bueno, se lo pondré solo, aunque sea una pieza no, se lo voy a poner al chupachú de en medio, vale bueno, chupachú, al caramelo bueno, vale, ya le he puesto los nombres aquí tenemos a Rafael Pinto, madre mía me estoy mareando con las voces de la gente Rafael Pinto vale, he puesto, he cambiado el color del caramelo y aquí, vale, pues tengo... ah, un momentito a ver si... en serio está cogiendo la gente de detrás tengo que coger el chupachú joder con el chupachú del caramelo en serio, esto es una tortura Jordi Keral, aquí tenemos, vale perdonad chavales, porque no lo puse en el anterior vídeo porque no me acordé, tío puse los asientos pero ya me olvidé vale, me pidieron que le pusiera Rodolfo al nombre de la entrada aquí Rodolfo vale, perfecto crack un momentito que pusiera en la tienda de lado que puse en un vídeo, vale me imagino que será la que puse en la de Steam vale, quiero decir cuando os dije cómo descargar las cosas de Steam vale, pues enseñé esta sin que la voy a poner por aquí vale, la voy a poner aquí lo bajo vale, yo creo que ahí está perfecto y aquí tendríamos los helados voy a poner un momentito esto a ver vale, se vale he puesto a este sordao bueno, que está ahí con los brazos ahí en jarra y creo que está bastante bien bueno, ahí por lo menos la gente vendrá comprará helados y yo creo que por último lo último, lo último Javier Vergara me pidió un pirata en su estrella vale, así que lo voy a poner en un momento bueno, ya lo he puesto ahí tenemos a Javier Vergara con su pirata y bueno, lo he puesto así más o menos como el bodío porque estaba la tienda de helados esta pero bueno ahí lo tenemos en lo harto y vale, y esto ha sido lo último que voy a poner vale, porque me llevo mucho tiempo y... y eso que no creo que lo ponga mucho más pero saludar encantado vale, ahora sí que sí tío, vamos a empezar ya porque me llevo aquí bastante, bastante tiempo vamos a empezar con la zona de la jungla o no sé si empezar con la zona de Clash Royale y la voy a poner por aquí vale, voy a poner la zona de Clash Royale un segundito a ver aquí tenemos el... uno de los mapas que hay vale, vamos a ponerlo por aquí más para abajo vale, aquí ya estaría bueno, no, porque se entierra lo de dentro vale, hasta que lo de dentro esté bien ahí vale, perfecto aquí no podría entrar nadie vale, esto es decoración pero me lo habéis pedido sin que yo lo pongo un momentito a ver vale, esta zona no me acuerdo qué arena es tío, no me acuerdo a ver, quiero decir la forma sé cuál es lo que no me acuerdo cuál de ella qué número es vale, pues vamos a poner alguna cosita no es que haya musa pero por ejemplo tenemos el globo este que tira bomba lo vamos a poner un poquito más bueno, volando por lo menos así vale, este es el equipo rojo sí pues lo vamos a poner como si hubiera empezado aquí eh, eh, eh tengo creo que el azul vale, lo voy a poner como si ya estuviera llegando desde allí aquí como si ya estuviera tirando una bomba a ver bueno, habrá que ponerlo más o menos a la misma altura vale, lo pongo aquí y le voy a poner una explosión vale, con los efectos a ver efectos especiales eh, lo bajamos un poco ahí vale, como si estuviera tirando bombas a la torre eh, a ver es plano sí tengo aquí el golem tengo dos golem no sé qué está haciendo vale, este vale, este le está pegando vamos a poner aquí como que le está pegando y este que está haciendo vale, este está como normal así que este no lo voy a poner para no poner tantas cosas iguales eh, vale y la torre infernal ostras madre mía si es grande vale, la voy a poner pero bueno no sé si bajarla un poco así y ponerla así es que es bastante grande bueno, la voy a bajar la voy a bajar un poco en realidad es con la parte de abajo pero bueno voy a ponerlo como si le estuviera atacando al golem y le voy a poner efectos eh rayo láser rojo esto, vale, vale, vale ahí perfecto pues ya lo tendríamos bueno, está como el láser que ya sabéis que va quitando un poquito un poquita vida pero cuando lleva un tiempo lo revienta vale, pues yo creo que no tengo muchas más cosas es verdad que son poquitas pero bueno me la habéis pedido yo lo he buscado y he cogido lo que he podido bueno, lo que he podido y lo que ha habido vale, pues esto que es la el elixir este no me acuerdo como se llama vale, lo vamos a poner un poquito más para abajo aquí vale y lo último ahora sé que sí la casa de bárbaro esta la soza y la voy a poner así vale es verdad que bueno, está todo como muy grande muy pequeñito la la arena pero bueno yo creo que está bastante chulo, ¿no? me habéis pedido Clash Royale y aquí lo tenemos y ahora sé que sí vamos a empezar con la zona de la jungla que creo que tengo bastantes cosas muy chulas vale me he olvidado del P.E.K.K.A. del P.E.K.K.A. este grande así que lo voy a poner un poquito más para abajo así vale no es que esté muy muy bien logrado pero bueno algo es algo lo voy a poner aquí y ahí lo tendríamos vale tenemos ahí al al P.E.K.K.A. grande y voy a poner ya esto voy a ir quitando esto un poco a ver un momento con qué podemos empezar porque yo sé que tenía un una entrada esta 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 vale esta entrada la bajamos un poco bueno la voy a poner así mejor la bajamos hasta así vale creo que así no porque esto lo cuadrado eso que es para poner agua o algo bueno yo lo voy a bajar vale lo voy a poner así porque ahora lo voy a llenar todo de de hierba vale lo pongo aquí creo que estaría bien la entrada no entrar por aquí vale vamos a colocar un poco de terreno de este de hierba para que veáis bueno no se ve una mierda ah vale claro porque estoy en el otro así vale mirad como queda que yo creo que si luego pongo plantas va a quedar muy guapo y bueno me habéis pedido que ponga una montaña rusa así que la voy a poner la voy a poner en esta zona porque llevo bastante tiempo sin crear una y tengo mono tengo mono de de crear una montaña rusa vale ya habéis visto que he pintado la zona pero también he subido un poco por aquí el terreno porque no sé que al poner esto esto está flotando así que le va un poco el terreno y ahora sé que sí voy a poner camino que bueno creo que lo voy a poner del natural este ¿no? aunque sea con los troncos no sé si quedará muy bien a ver un momento un poco más pequeño a lo mejor con oso si yo creo que con oso está bien si 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 perfecto entra encaja perfecto y ahora por aquí seguimos y a ver un momento porque tengo que hacerlo más o menos que esté no todo pegado pero sí que que sea una jungla ya sabéis que haya muchos árboles luego me quejo que el ordenador me va mal pero bueno habrá que hacerlo más bonito ¿no? vale voy a poner creo yo que del tirón la la atracción esta guacha vale esta está muy guapa parece más de pirata que de jungla pero está muy guapa vale vamos a bajar esto vale ya está puesto perfecto eso vale porque he visto que por aquí esto la persona lo he bajado mucho y estaba cortado estaba cortado por la mitad pero bueno yo creo que ahora sé que sí está perfecto y bueno está muy guapa esta esta atracción la verdad mirad todas las calaveras ahí vale oh vale 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 bueno por lo menos está bien porque te explica vale la roja me imagino que será la salida y la azul la entrada y el verde pues será la zona para cortar camino no me acuerdo cómo se llama ahora el paso de prioritario de propietario vale vamos a darle al camino ahora quitamos quitamos la flecha no sé si a lo mejor cortaré aquí porque si me lo ponen con flechas que voy a tardar mucho no sé si me lo ponen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero mirad como queda la salida, por ejemplo. Mirad como queda la entrada, ¿vale? La cola normal, ¿vale? Va bajando por aquí. Y por aquí tendríamos la otra, ¿vale? La que corta camino para los VIP. Los VIP. Ahí. Vale, pues ya lo tendríamos. Y ahora sí que sí. Ostras, le he dado al micro. Espero que no se haya escuchado mucho. Ahí. Vale, pues vamos a poner más cositas que tengamos. Creo que voy a ir quitándolo de Clash Royale para ver bien. Y saber qué es lo que he puesto. Ostras, un momento. Pues mira, quitándolo. El misil no lo he puesto, ¿eh? El misil no lo he puesto. Vamos a subirlo. Vale. Aquí lo vamos a poner así. Y el chispita creo que tampoco, ¿o sí? El chispita tampoco me cago en todo. Menos más que por lo menos me he enterado, me he enterado antes de... Vale, a ver, un momentito. Este tiene una, dos, tres, cuatro. Y este tiene una, dos, tres y cuatro. Pues bueno, vamos a ponérsela a... A ver, voy a ponerla aquí mismo. Aquí, del rojo. Para allá. Así. Vale, perfecto. Pues ahora sí que estoy mirando, de verdad, ahora sí estoy mirando bien. Y no veo nada. A ver, por ejemplo, hay dos chispitas de dos colores. Pero bueno, tampoco vamos a poner aquí todo. Y yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí que podríamos. Vamos a poner esto, que es un pueblo. Y creo que... Ostras, tío. Es bastante grande, ¿eh? Lo voy a poner por aquí. Es bastante grande, que a lo mejor... A ver. Digo, a lo mejor me va un poco mal, digo, ¿sabes? A ver. Ahí creo que está bien de altura. Y vale, se puede... Tiene caminos. Me imagino que podremos entrar. Vale, sí. Entramos por aquí. A ver. Vale, campamento. Lodger. No sé qué significa, pero bueno. Voy a poner... Ah, sí. Un momentito. A ver. De lado. Aquí. Vale. Aquí. Perfecto. Pues... A ver, dime que hay tiendas. Yo creo que sí, porque es que yo como que se abren. Pero no las veo. Vale. Aquí hay una tienda de leche. Aquí hay una tienda de perritos calientes. Vale, vale. Por lo menos tenemos tiendas, ¿eh? Así que lo voy a poner. No sé si voy a tardar mucho, pero bueno. Vale, se ve. Estoy viendo la última parte. Ahí, vale. Veamos que hay... Está lo de perritos calientes. Aquí tenemos también lo de la leche. Y por último, aquí tenemos... A ver si lo encuentro. Aquí. Vale. Aquí tenemos los servicios. Y esto ya sería lo último, ¿vale? Ya lo tendríamos todo unido. Menos esta parte. Que tengo que poner aquí al 8. Así. Y así, ¿vale? Vale. Yo creo que la zona va a llegar hasta aquí más o menos. Aquí pondré la montaña rusa. Y bueno, por aquí pondré algunas cosas más. A ver qué tengo. Pero voy a poner... A ver. Creo que voy a terminar la decoración. Pero la montaña rusa por lo menos voy a ir mirando. A ver cuá pongo. Porque de verdad que no tengo ni idea. Vale, se ve. Estoy mirando, pero no hay ninguna. Por ejemplo, esta es de un dragón. Porque estaría bien en la zona china. Bueno, y esto también. Pero a lo mejor el pájaro... El pájaro mejor puede ser azul o que vaya por el aire. Pero no sé, tío. No sé si quedará muy bien. A ver un momentito. Voy a mirar una cosa. A ver si sale. Ahí. Voy a mirar una cosa. Y es... A ver qué hay para poner... Vale. Giros. Oh, oh, oh. Espérate un momentito porque hay bastantes cosas. Estáis viendo que hay bastantes giros. Vale, vale. Me gusta, eh. Además elevación por cadena. Y cuando estemos arriba, bajamos en picado y damos vuelta. Vale, vale. Me gusta bastante porque además podemos ir por el aire. Vale. La voy a poner por aquí. No, por aquí. Así. Vale. Aquí. Y así podríamos empezar por aquí elevando y bajar por aquí. Vale. Creo que la voy a poner además sin... Sin soporte. Vale. Porque así, no sé. Arce de pájaros pues no se ve los palos de la montaña rusa. Vale. Editar raíl. Vamos a crear esto un poco más grande por si luego no me acuerdo. Vale, vale. Ahora... Bueno, ahora podremos poner más o menos... Vale. Ahora sí, chavales. Creo que así está bien. Voy a cogerle un momento. Bueno, no sé para qué pongo esto de grande. Y lo voy a mover ahora que ya lo tenemos en grande. Y lo voy a poner un poco más. A ver. Quiero saber cómo es la zona. Vale. Por aquí pondríamos algunas atracciones más. Vale. Estoy por ponerla por aquí, ¿eh? Vale. La voy a poner aquí. Sí. La voy a poner aquí porque aquí tenemos zona para atracciones. Aquí otra zona para atracciones. Y bueno, por aquí podríamos volver fácilmente. Así que editar raíl. Vamos a subir. Vale. Elevación por cadena. Subimos para arriba. Vamos a quitar el... A ver un momentito. Esto. Soportes de raíl. Ahí. Vale. Y así nos sale. Bueno, y es como si estuviéramos de verdad volando. Y así nos sale. Bueno, y es como si estuviéramos de verdad volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya lo tendríamos Bueno, es una cosa ahí bastante rara Es verdad que en algún lado Mira, aquí le voy a poner, por ejemplo El soporte, ¿vale? Aquí Y aquí Y en este lado, en el último Ahí, vale, no sé por qué aquí no sale Pero bueno Vale, no sé por qué ahí no sale Pero bueno, ahí sí que tendríamos Los soportes Y vamos a poner uno aquí Vale, ahí Y otro aquí Vale, he dicho que no quería poner soporte Pero bueno, estoy viendo que Solo se sostiene por esto Y aquí queda flotando y no sé Queda como muy raro Como, no sé, muy feo Hacen que mejor poner tres o cuatro Y creo que ya bastante bien Vamos a salirnos de aquí Vamos a darle a prueba A ver si de verdad No tiene miedo Porque no me quiero llevar aquí 40 horas A ver Mapa de calor Miedo En serio Y me voy a llevar aquí 80 horas Para mejorar esto ahora A ver cómo va Vamos Bueno, por ahora va poquito Vale, verde Ese rojo no me ha gustado ¿Veis? Ya va mal, tío Aquí tendría que poner algún freno Algo Bueno, si solo es eso Vale Verde Uh, el 12S Vale, vale Sí, tengo que mejorar Tengo que mejorar algo Bastante Vale Vale, por aquí va verde Yo creo que sí Ense vale que lo tenemos Por fin, tío Porque Me llevo mucho tiempo En las montañas rusas Pero bueno Aquí ya lo tendríamos Ahí en verde Y creo que me va a dejar abrir Aunque sea naranja Me da igual Vamos Vale, está bien, ¿eh? Está bien porque ahí Las nauseas está bien Porque así no se marean tanto Y eso que tiene bastante giro Y todo naranja Así que perfecto Vamos a darle Y vamos a poner la entrada Que la voy a poner A ver un momentito La tengo que Uh, está bastante lejos Pero bueno Si ponemos también El camino Lo pongo Eh, no Camino natural Lo pongo en 8 Así, ¿vale? Y lo pongo para allá Así Vale Estaría perfecto Para esto terminarlo Vale, se vale Ahora sí que está En la parte recta ¿Vale? Está en la parte de abajo Y bueno Esto sí que lo podemos abrir ya Aunque Sí Ahorita el paseo prioritario Prioritario Joder, tío De verdad Nunca me acuerdo Colocamos la entrada Aquí La salida Aquí Y la cola De esta Vale No sé por qué Nunca me deja A la primera Tengo que poner de esta Y luego de esta En serio Vale, perfecto Mirad Parece una Pequeña cola aquí Pero mirad Todo lo que recorta Vale, pues ahí lo tendríamos Ya sabéis que luego Por aquí pongo Bastante planta Y ahora sí que sí Vamos a poner ya La Las atracciones Que nos quedan Algunas Porque por ejemplo Tengo esta Que Bueno Esta Ostras chaval Sí que tiene cosa Eh Esta es la misma Que creo que pusimos Aquí Estáis viendo que es la misma Pero ostras He visto eso Y está muy guapo Así que lo voy a poner Por aquí Debajo de La montaña rusa Creo que queda Bastante Bastante bien A ver un momento Porque no sé ni dónde Tiene la cola A ver La cola está Aquí Bueno Por fin he puesto La cola Tío Bastante Bastante Pesado En serio Y poner toda la cola Por aquí Alrededor Y por aquí También Vale Por aquí Está la cola Lo veis por ahí Y bueno Por lo menos Lo puedo abrir ya Tendríamos Una atracción Aquí Eh Otra Que es la de la calavera Esta Y La montaña rusa Vamos a ver Que creo que no tengo Ninguna más Pero bueno A lo mejor sí que tengo Alguna A ver Vale Esto es una tienda Creo Sí Es una tienda De qué Es una tienda De no sé qué Vamos a bajar Vale Tengo que ponerle Las escaleras Creo que así Está bien ¿No? Ahí Perfecto Vale Ya he puesto las escaleras Voy a poner Eh Alguna decoración Porque tengo Bastante Y veo que esto está Muy vacío Así que voy a poner Por ejemplo Esto Por aquí Eh Aquí tengo Cosas de estas De piedra Que bueno No sé dónde ponerla Pero por ejemplo A ver Voy a alejarme un poco Vale Creo que por aquí En la salida De esto A ver un momento O aquí No Aquí creo que está Bastante mejor Vale Aquí Ahora luego pondríamos Algunos árboles Yo creo que esto Se tiene que ver Bastante Bastante chulo Bueno Está flotando Así que lo voy a poner Un poco más bajo Vale Ahora sí Perfecto Lo ponemos Lo ponemos Y bueno Luego cuando pongamos plantas Esto quedará Más solo Espero Ah vale Esto Esto mirad Bueno que no tiene Nada que ver Con una jungla Me refiero A ver Mucha planta Pero está flotando Y en realidad Pues no es tan realista Pero ostras Esto está muy guapo Para ponerlo por aquí Para ponerlo por aquí Esto está Increíble Vale Lo vamos a poner Un poco Bueno voy a poner No sé si ponerlo El puente Debajo O arriba Quiero decir Arriba Como si fuera Debajo un río O debajo Yo creo que Así Así creo que queda Bastante mejor Y A ver un momento Porque tengo Esto Esto no sé ni que es En serio Yo cojo cosas Yo lo que veo Con plantas Digo esto Para jungla Vale Pues esto lo vamos a poner Lo vamos a poner Por ejemplo No sé dónde ponerlo Aquí Vale Acompañado De esto Las piedras Estas Vale Yo creo que está bien La decoración En realidad A ver un momento Creo que todo Parece de jungla ¿No? Así como usa planta Aquí Y estaría solo Oh Creo que sé lo que hacer Creo que sé lo que hacer Chavales Vale Lo voy a poner aquí Y ahora Un momentito Diré ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Verás Esto Vale Para los animadores Lo voy a poner Aquí Vale Porque bueno Para que se queden quietos Pues lo voy a poner ahí Hecho Y voy a poner A este A Tiki Lo voy a poner A ver si me deja Ah vale Es que no se puede girar En serio Lo voy a poner Aquí justo Pero le voy a dar al pause Porque quiero que se quede aquí Así que Añadir trabajo Esto Nombre del trabajo Bla 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 Guardar Le damos a Tiki Y bla 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 Y ya se quedaría ahí Yo creo que ya se quedaría ahí Espero Vale Y ahí como si estuviera tocando Lo de hecho Mira con el En vez de con el La carne esa Pues como si tuviera un Una batuta O como se llame Vale Le he puesto de tronese Vale Porque yo nunca le he puesto ninguno Así que se lo voy a poner A este A Tiki Y yo creo que ya No cree Que no le vamos a poner ninguno Porque nos llevamos muchísimo tiempo Así que Ahora si que si Vamos a Terminar Porque no creo que queden muchas más cosas A lo mejor Como mucho quedará Más decoración Que bueno Me encanta luego hacer el último vídeo Porque me gusta mucho Buscar la música A ver Esto Por ejemplo Aquí creo que hay una princesa No una sirena No una princesa Ahí Lo vamos a poner Mira pues por aquí Así Ahí Perfecto Bueno chavales Como ya sabéis Siempre Pongo Alguna decoración Al final Hacen que Lo último que voy a poner Es el templo maya Que es bastante Bastante grande Y lo voy a poner Por aquí A ver Un momento Lo voy a bajar Y me gustaría Ponerlo por aquí Pegado Así Vale Ahí Perfecto Vale Yo creo que está bien Y que podemos poner Y que podemos poner más Porque no tengo muchas más cosas Tío Esto Lo voy a poner también A ver un momento A ver un momento Un momento Porque creo que puede quedar Bastante bien Si lo ponemos así Vale Lo voy a subir Y diréis Pero si se está quedando Volando Un momento Ahora subo El terreno Vale No choca Por ningún lado Ah y por aquí Choca un poco Por aquí Choca un poco A ver Editar edificio Dime que puedo quitar Esto Sin que se vea mal Esto Un momento Sin que se vea mal Vale vale Se sigue viendo bien Esto también Bueno No se ve mal No se ve mal Sigue Pareciendo que está roto Y yo creo que queda Bastante bien Para cuando pasemos por aquí Con la montaña rusa Y vamos a elevar esto Para que no quede flotando Vale Ya habéis visto Que bueno Cuando bajemos por aquí Bueno esto queda un poco raro Así que es verdad A ver un momentito Si lo puedo mover Así Vale Perfecto Pues Lo que digo vale Cuando vayamos por aquí Veremos todo Y ahora lo que voy a hacer Es poner un montón de árboles Que ya sabéis Que se ve bastante aburrido Si empiezo a poner Árboles Así que lo que voy a poner Ahora es el vídeo de siempre Así que espero que os haya gustado Chavales Ya sabéis que un like Ayuda muchísimo Lo podéis compartir Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!